Con la llegada de los corridos tumbados, una oleada de artistas aparecieron para darle auge a este subgénero de la industria musical. Peso Pluma, un joven nacido en Jalisco, aunque su familia radica en Badiraguato, Sinaloa, se ha convertido en un referente de los corridos tumbados o bélicos. Desde su reciente ingreso a la industria, el artista se ganó el gusto del público, gracias a su música, siendo de sus piezas más populares el bélicón, éxito que comparte con Raúl Hernández y Siempre Pendientes, mezclas que lo posicionan como uno de los artistas favoritos del público en plataformas de internet. Con tan solo 22 años de edad, relata historias de la vida real como Sembrando, así lo asegura, además que sus canciones son caracterizadas por la apología al uso de armas, consumo de sustancias ilícitas y el narcotráfico, y es debido a la popularidad de sus propuestas musicales que diversos artistas, influencers y críticos en general, lo consideran un músico en ascenso en el medio. Y aunque estos temas son delicados en la sociedad, Peso Pluma continúa con sus conciertos interpretando temas similares, lo cual para muchos en redes sociales aseguran que va totalmente en contra de los principios y valores. La mezcla del trap, mezclado con música urbana, y los tintes de corridos, marcan una gran diferencia para Peso Pluma, quien hasta el momento cuida un estilo muy característico. No por nada, es uno de los artistas del regional mexicano con más de 7 millones de oyentes al mes en plataformas digitales. Y tú, videorolero, ¿qué opinas de este movimiento musical? Yo soy Misraim Guerrero y nos vemos en la próxima.